Mi gente sota, buenas, buenas, que parrocs como han estado, bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Miguel Ocon 6ix9ine, Miguel Ocon Y mi gente, andamos enfrente de frutas y legumbres Y el día de hoy vamos a hacer la contraparte de que ya hicimos un video de Este, reportándoles que venden en cada letra de frutas y legumbres mi gente Igual, mucha banda me comentó, bueno Miguel Ocon, ya hiciste frutas y legumbres Ahora jálate para abarrotes y dinos que hay en cada letra o que se especifica en cada letra El día de hoy vamos a ir a abarrotes y vamos a reportarles que venden en cada letra de abarrotes mi gente Vamos a ver que hay en abarrotes, cuantos pasillos tiene, cual es el fuerte de cada pasillo Cuanta gente hay y todo lo que le reportamos en legumbres pero ahora en abarrotes mi gente Y bueno, ojalá que les guste este chulo videote Recuerden suscribirse a su canal Miguel Ocon 69, Miguel Oloco Ahorita vamos a ir a este, exactamente estamos enfrente, aquí atrás de mi Está este, frutas y legumbres, estamos exactamente enfrente de la OPE Bueno, entre la OPE y la QR, abarrotes nos queda, pues allá mi gente, allá nos queda abarrotes Y bueno, vamos a ver que choqui, ojalá que les guste este chulo videote mis hermanos La neta, la neta, yo no sé de abarrotes, yo lo poquito que investigué fue de caminando Y más o menos viendo que hay en cada pasillo y acá, yo soy de frutas y legumbres Pero bueno, vámonos para abarrotes, vamos a ver que encontramos Vamos a ver que show, ojalá que me reconozca para que me diga Miguel Ocon Una fotito, jeje Y bueno mi gente, ahora sí, sin tanta guáguara, sin tanto preámbulo Vamos a darle Vamos a darle mi gente, a ver si no me desmadre en este pinche juego Yo voy bien bravo Dale Miguel Como si fuera pego Bueno mi gente, ya empezó este desmadre Y bueno mis hermanos, hemos llegado, aquí comienza la Central Park Estamos exactamente en la letra AB, la Central Abastos comienza en AB y termina en la XW Aquí en la AB es la primera letra de abarrotes, lo que he visto que puedes conseguir es mucho de los seco banda Que chilitos, que nueces, dulcecillos, un poco de dulces mi gente Y esta es la primera letra de abarrotes La letra no hay mucha gente mis hermanos, que se creen que hoy es miércoles y no hay mucho, no hay mucho movimiento como otros días Está muy chido aquí banda, o sea en el sentido de que está muy lisito el pesito, está muy bellaco Pero bueno, en el primer pasillo de la letra AB encuentras que los chiles, que los secos, que un poquito de mayonesas Es que en sí en sí banda, o sea, no cada letra se especifica en algo en especial Es como frutas y legumbres que tienen de todo un poco mis hermanos Aquí no es la diferencia Puedes encontrar abarrotes, puedes encontrar chiles, puedes encontrar huevos, puedes encontrar alimento para guaguau Entre otras cosas banda Y pues ahí está mi gente, primer pasillo de abarrotes mis hermanos Ahí está un poquito de lo que están vendiendo Ojalá y se alcance a ver chido la cámara Yo ya vine una vez, ya vine una vez hace como un año Pero en sí en sí nada más vine a caminar Porque no sabía qué grabarles En esta ocasión, pues me dijeron que les grabara más o menos qué venden entre cada pasillo Y qué podemos encontrar Pues bueno, eso es lo que encontramos en la letra AB Aquí comienza a sentar abastos papi, eh Bueno, abarrotes papi, eh Vean, todo lo sequito Encontramos todo lo secón Vean, las pócimas, las pócimas, las pócimas Y bueno mi gente, vámonos para la siguiente letra Que sería la letra CD Vamos a ver qué conseguimos por ese laredo mi gente Ya vieron que aquí en el pasillo del AB Encontramos un poco de lo que es lo seco banda Aquí encuentran lo seco y un poquito de dulces Y bueno, ahora sí Vámonos para la letra CD banda, eh Así que vamos payaso Hemos llegado a la letra CD Este, de pasar del AB Pues vengamos a la letra CD Y aquí en estos pasillos Bueno, en esta letra de la CD Encuentras los dulces Ahora estamos en el segundo pasillo De la letra CD Aquí se encuentra un poco el dulce Y el abarrote en general Y en el primer pasillo Encuentras los alimentos para los animalitos Y el huevo banda Igual, un dato curioso mi gente Que se creen que abarrotes es más pequeño Que frutas y legumbres Abarrotes nada más cuenta Con dos pasillos Y ocho letras En cambio, este, frutas y legumbres Cuenta con cuatro pasillos Y dieciséis letras O sea, es lo doble que Abarrotes mi gente Pero, sinceramente, sinceramente Está más chido abarrotes O sea, en el sentido de que está más, este Más cuidado sus pasillos Hay más iluminación Hay paneles de luz entre pasillos Banda Y muy chido, muy chido Pero bueno Ahí estamos En la letra CD mi gente Y aquí encuentras un poco de dulces Y comidas para guaguau Y bueno, este Ahora vamos a ir para el siguiente pasillo Y pues está más pequeño Digo que abarrotes Está mucho más pequeño Que frutas y legumbres Pero pues ¿Qué les puedo decir Mis hermanos? Yo no fui de aquí Yo no trabajo aquí Yo trabajo en frutas y legumbres Pero sí Está más chingón Abarrotes Que frutas y legumbres Ya puedes con disco rayando Nada más alabando Abarrotes Mis hermanos ¿Y qué se creen que? No hay mucha gente Banda Yo las veces que he venido Está muy lleno este pedal Pero ahorita está muy tranquilo Mis hermanos Está muy relajado por aquí Y pues ya estamos en el segundo pasillo Bueno Recorrimos el segundo pasillo De abarrotes Vámonos para el primer pasillo Que es donde les digo Que encuentras Comida para perros Encuentras que el huevito Que los gumaritos Estamos en el primer pasillo De la letra CD Banda Aquí es donde les digo Que encuentras un poco De los huevos Encuentras igual Alimentos para cachorro Para gato Para diferentes tipos de animales Igual me habían comentado Mis hermanos Que aquí en abarrotes Pues la mayoría de la gente Empieza a trabajar Desde las 7 8 de la mañana Es la hora donde empiezan A abrir las bodegas Y pues ya viene cerrando Como en caso de las 4 o 5 Es cuando ya se acaba El movimiento de aquí Y los días de elaboración Es de lunes a sábado Y domingos Pues no todos abren mi gente Abre la mayoría de bodegas Una que otra bodega Está abierto Y pues ahí está mi gente Ya recorrimos La letra CD Vámonos con la siguiente letra Y pues ahí está mi gente Un poquito de lo que puedes encontrar Aquí en abarrotes Te digo que al principio Del pasillo de abarrotes Entrando de abarrotes Encuentras comidas para perro Y pues este Huevitos Y al final Ya en el segundo pasillo Ya vienes encontrando Que los dulces Que los dulces Y más dulces Banda Pero bueno Vámonos para el siguiente pasillo Y pues ahorita les sigo reportando Que más encontramos Banda Y bueno mis hermanos Hemos llegado A la letra EF Y aquí lo que encuentras Es abarrotes en general Primer pasillo Ya en el segundo pasillo Ya te vienes encontrando Lo que es el medicamento Mis hermanos Aquí en el primer pasillo Hay muchas Ahora si que tiendas grandes Está el zorro abarrotero Está este Que otro El puma abarrotero Este Está ese que no se como se llame Mis hermanitos Y de todo un poco Encuentras en abarrotes En el primer pasillo De la letra EF Mis hermanos Ya en el segundo pasillo Ya encuentras el medicamento Y pues todo muy chingón Mi gente Hay mucha gente Este hoy Por lo regular Los días que están más movidos Aquí en abarrotes Es de viernes para sábado Son los días que si La gente está como loca Por este laredo Y pues hoy nos tocó Estar en un día Relajado Este Apenas son las 2 de la tarde Estamos igual a una hora Estándar Y vean como se ve La bonita central de abastos En el lado de abarrotes Comenten Comenten Si igual quieren que nos movamos Para la subasta Pues nos vamos Para la subasta Mis hermanos Aquí le buscamos De todo mi gente Ya fuimos una vez a pescaderías Y ven que No nos salió Este también Irnos por allá Ven que nos querían golpear Pero ahí está mi gente Y pues está muy pequeño Abarrotes Está más Más pequeño Que frutas y legumbres Nada más son 2 pasillos Pero si hay mucha variedad O sea si hay mucha variedad En el sentido De que puedes encontrar De todo un poco Mis hermanos Andamos grabando Con el micrófono La neta El micrófono No lo pongo en la ropa Porque como es un micrófono Ambiental Me reduce el ruido O sea que si lo pongo aquí Vean como se escucha Se escucha diferente Por eso siempre Cuando grabo un video Con el micrófono Siempre tengo que hablar Con el micrófono Así Pegadito a la trompa Bueno Ya pasamos El primer pasillo De la letra EF Vámonos Para el segundo pasillo Aquí en el segundo pasillo Es donde les digo Que encuentras Los medicamentos Vean eh Ahí está mi gente Primera farmacia Del día de hoy Ahí está otra farmacia Mis hermanitos Que se creen que Hay muchas bodegas cerradas La primera vez que vine Por acá mi gente No había tanta bodega cerrada Ahorita hay muchísimas Bodegas cerradas Yo creo que de 10 4 están cerradas Pero estamos En el segundo pasillo Aquí le digo Que encuentras los medicamentos Hay farmacias grandes Aquí por este lado Y pues yo Estoy cerrado a las bodegas No sé por qué O será muy tarde Ya no creo Pues aquí dejan de chambear A las 4 de la tarde De 4 a 5 Es la hora donde Dejan de trabajar Pero pues ahí está mi gente Lo que hay en el segundo pasillo De la letra EF Mis hermanos Ya nos vamos a mover A la letra más movida De todo Barrotes Que es la letra GH Esa es la letra Donde más se mueve la banda Creo yo En esa letra Si vamos a encontrar Mucho movimiento Y pues aquí está La farmacia más grande De esta letra Vean Eh papá Pero bueno mi gente Ahora si Vámonos para la última letra De Abarrotes Ojalá que les esté gustando Este chulo videote Mis hermanitos Les digo que es que En sí en sí Pues hay de todo un poco Es como frutas y legumbres O sea no consigues una cosa En específico En cada letra Se especifica de varias cosas Mis hermanitos Pero bueno Pues ahí está mi gente Un poquito de lo que hay Otra farmacia Otra farmacia No hay ninguna Simi Banda Yo quería ver una Simi Para tomarme una foto Con Dr. Simi Pero pues no hay Pero bueno Vámonos para la última letra Y pues ya terminaremos el video Ya este La última letra Es la más movida De todo Barrotes Así que bueno Vámonos para la última letra Hemos llegado Este viernes No quiero ni imaginarme Cómo se verán los viernes Por este lado Mis hermanos Pero pues vean 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 Cómo se ve por este lado Cómo se ve Cómo se ve Igual hay carnicerías Banda Hay este quesos Y de todo Y de todo un poco Y de todo un poco Mis hermanos Pues ahí está El pequeño recorrido Por todo Abarrotes Mis hermanos Yo les recomiendo Que si vengan para acá Este Si hay precios más baratos Bueno no sé Los precios Pero yo digo que si Aquí no banda Por algo hay muchísima gente O por algo Viene la banda Diario A surtirse por este lado Mis hermanos No creo que sea por Pues por nada más Porque si Es por algo banda Y pues ahí está mi gente El pequeño recorrido Por todo lo que es Abarrotes No sé qué más decirles Mis hermanos Ojalá que no les Aburra este video Pero es que no es como Legumbres Que ahí puedo decir No mi banda Y vean En tal letra Se especifica esta cosa Aquí no banda Aquí si encuentras De todo En cualquier lugar Puedes conseguir Comida de perros En primer pasillo Puedes conseguir Huevos En el cuarto pasillo Pero pues si Primero y segundo pasillo De la letra Ave Es este Pósimas mágicas Pero ahí está mi gente Pues bueno Ya recorrimos Todo lo que es Este abarrotes Y ahora Les pediríamos el video Como corresponde Ya dándoles un Un análisis Que es eso Pero pues ahí está Mis hermanos Un poco de lo que es Abarrotes Pues dale Otra los veo Ya para despedir El video Y bueno mis hermanos Hasta aquí el video Del día de hoy Ojalá que les haya gustado Hecho entretenido El pequeño Este recorrido Por abarrotes Yo ya había hecho Un video No similar Porque no grabé Específicamente Que hay en cada Este En cada letra Nada más caminé A lo puro bruto Se trata Les traté de dar Un tipo Este Spoiler De que venden En cada letra De que puedes conseguir En cada letra Y pues si Este abarrotes Es más pequeño Que frutas y legumbes Como lo dije Hace rato Abarrotes cuenta Con cuatro pasillos Y ocho letras O sea cada pasillo Cuenta con dos letras Y nada más cuenta Con dos pasillos Por letra En cambio Frutas y legumbes Cuenta con cuatro Este pasillos Por cada letra Y pues ahí está El pequeño videito Mi gente La neta Si encuentras De todo un poco Este Es que en cada letra Puedes encontrar De todo un poco Mi gente Pero A B Se especifica En chiles secos En chiles En nueces En todo lo que es Sequito Mi banda E F Se especifica En alimentos Para guaguau Este Un poco de dulces Y huevitos Banda F G Se especifica Más en abarrotes Y medicamentos En el segundo pasillo Primer pasillo Es de abarrotes En general Segundo pasillo Ya encuentras Medicamentos Y en esta letra Que es G H Es la letra Más movida De todo abarrotes Aquí si encuentras De todo un poco Encuentras abarrotes En general Encuentras que Vinos y licores Encuentras que dulces Encuentras que carnes Encuentras que Desechable igual O sea De todo un poquito Banda Y pues ahí está Mi gente El horario De atención De este lariedo Es de Como lo regular Comienzan a chambear De 8 de la mañana 7 y media A 4 o 5 Y los días Más movidos Son los viernes Banda Viernes social Es el día Donde más Gente hay por este lado Y pues ahí está Mi gente El pequeño videito De parte de su compa El Miguelo69 Ojalá que les haya gustado Hecho entretenido Este chulo videote Y pues bueno Mi gente Nos vemos Yo creo que Ahora nos vamos a ir A la subasta Esperen ese video Y pues sale mis hermanos Soy Miguelo Loco Miguelo Y pues Bye Ojalá que les más Juntos